Horóscopo de Virgo para hoy, 23 de agosto. En el trabajo esperan mucho de ti Virgo, no les defraudes, demuéstrales lo que vales. No por gastar mucho te divertirás más, intenta tener medida en lo posible. Recibirás ofertas prometedoras que te harán replantearte lo que tienes. Además te vendría bien estudiar cosas nuevas que te ayuden en tu profesión. Quieres hacer un cambio en tu estilo de vida, y es lo que más te conviene. Un amigo te dirá algo que te parecerá inoportuno, pero no se lo tomes a mal. Vas a sacar tu espíritu más alocado y a divertirte a lo grande, disfruta el día. Tu organismo agradecería que bebieras más líquido para hidratarte bien. Sigues necesitando más descanso, no dejes de tomar las medidas necesarias. Estarás bien, sobre todo si haces una vida sana y comes un poco mejor. Si practicas algo de deporte, te podrás sentir cada día más joven y vital. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario.